¡Suscríbete! ¡Ay, ya sabiste el sexy! Se te pone un descadenado O una guardita bien sensual Se te dan las vueltas y te hacen el que Menea, papi, menea Menea, papi, menea Y nosotros, los caballeros Bien decentes, atrae, yeah Sigue los meneando, mami Ay, sigue los meneando, nena Y el baile del gusán Se va a acabar, pero vamos a devolverlo para cantar la figurita El baile del gusánito, ahí está Y el baile del gusánito Ahora se me la encampé Ahora se me la encampé Que se baila sencillo Sencillito, y que Y que San, 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 ya gustan Ya gustan, ya gustan, san, y dan San, san, san Me gusta ni tocar el menú, y que Raya, 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 raya San, 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 san Ah, el baile del gusánito en la banda cada vez Casi en la mamada La llenura se formó Allá en boca grande, mamita Allá en boca grande, mamita Allá en boca grande, mamita Suave, suave, suave Suave, suavecito Suave, suave, suave suave o despacita bueno muy chévere y todo pero como todo comienza todo termina ahora si se acabó el show si, todos vivimos de una manera todos vivimos de esta cualquier apoyo es libre